Vean, ahí están, tres dedos, ahí están, tres dedos, ahí están, tres dedos, ahí estamos, ahí estamos, vean, de un puntualito, seis, seis, cien puntas, qué verdad, toda la gente, habla, qué tal, qué más, cómo va, brother, todo bien, todo bien, todo bien, hermano, todo bien, por acá, por el caluroso Guayas, qué lindo, justo está, nada, muertos de frío, ya tú sabes, en la capital, chico, te hace falta un poquito de frío por acá, y un poco de calor allá, supongo, vámonos todos a vivir a Santo Domingo, brother, ahí es la mitad, ahí es maravilloso, el perfecto lugar, de una, oye, estaba comentando a toda la gente que se sigue uniendo a la, a la entrevista, que, nada, pues estoy viendo su video, es grabado en Guayaquil, y está buenísimo, brother, de verdad, o sea, gracias, mira que te estoy viendo, está buenísimo, te estoy viendo a los ojos, te estoy diciendo la verdad, está buenísimo, gracias, gracias, hermano, gracias, la verdad que eso es un, un trabajo de, de grandes amigos, que son el Chino Castillo y David Mancilla, que son amigos de, de tres dedos del día uno, y que ahorita están haciendo, la verdad que estos videos bien bacanes, eh, totalmente, eh, concuerda su creatividad con, sus ideas con las nuestras, así que estamos bien alineados, hubo una excelente química entre nosotros, y, bueno, Michela Pincai, que también se ven en el video, este, hizo un trabajo muy bueno, y se, se nota ese feeling que nosotros queremos hablar a la, a la gente para que lo sienta, yo creo que se puede sentir en ese video, tanto con la locación, que es así toda, una locación abandonada, un poco destruida, este, el piano también aporta muchísimo, y, yo creo que todas esas luces también rojas, oscuras, muy, muy bueno. Y el rato ahí, de la interacción entre, 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 entre todos, también funciona, lo que más me gusta es, es tu bigote, brother, ¿qué tal? Sí, estuve, estuve, estuve experimentando un poco en ese video con el bigote, el bigote y también el sombrero que tenía, nunca antes había hecho eso, ¿sabes qué? ¿por qué no? ¿por qué no? Hay que intentar cosas en la vida, y, obviamente, la gente ya me molestó un poco con el bigote, mis amigos, que con el sombrero, pero bueno. El sombrero estaba casísimo, el bigote también, brother, la verdad. Gracias, hermano, este día hay que probar las cosas, si no se prueba, nunca se va a saber, así que, yo dije, ¿sabes qué? Vamos con el bigote y con el sombrero. Sí, hermano, lo que más causa sensación en el video es el bigote, te soy sincero. Sí, me llama la atención muchísimo. La escena de los paraguas, la color roja, la, no, nada, el bigote, brother, el bigote. El bigote se roba todas las miradas y la atención. Qué bien, hermano, qué bien. Mira, oye, esto es una historia que les pasó a ustedes dos en esta canción Cerca de mí, pero también a Stupan, el DJ, ¿cómo es? Misa. Misa, Misa y Galáctico, sí, sí. La verdad que la historia empezó porque justamente en esa época que fue casi hace un año, fue principios de octubre del año pasado que hicimos esta canción. Y justamente Misa estaba con, estaba recién, había terminado una relación bien larga que tenía y estaba dolido y dices, ¿sabes qué? Escribimos algo sobre este tema. Y yo la justamente había dicho, creo que hace unos meses también yo había terminado, pero después volví, pero igual había terminado. Entonces, también sentimos un poco esas emociones fresquitas. Entonces, no, hubo un clic así. Entonces, todo fluyó y salió esta canción. Decíamos, la hacemos más movida, más baladas. Y nos fuimos por el lado más balada. Yo creo que es el lado que más, no, 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 como que se caracteriza a tres dedos porque siempre nosotros empezamos haciendo baladas. Y yo creo que este tema cerca de mí es un poco la esencia que tiene tres dedos. Entonces, full, full emocionado con el resultado. A la gente también le ha gustado muchísimo. Es más, nos ha pedido más baladas. Pero, pero bueno, hay que ir dándole un poco de todo a la gente. Yaño, más baladas, vea. O sea, no, no, no es por qué. Usted tiene un, ya está armado perfecto. Es el dúo perfecto, DJ perfecto, la música perfecta, los videos perfectos, bigote perfecto, sombrero. Bigote perfecto. Todo está perfecto, ñaño. No se me vaya más para allá, no se me vaya más para acá. Lo subí la balada. Ya tiene que volver el bigote, entonces. Tiene que volver el bigote para ver qué pasa. Ahorita la gente lo está escribiendo y dice, te amo, John. O sea, tres dedos, te amo. Aman tu bigote también por aquí pusieron. A ver, ¿a quién le gustó el bigote? Podemos hablar de eso. Bello, en Génesis. Un saludo. Ahí está el bigote. ¿A quién le gusta? A ver, le digan, ¿a quién le gusta el bigote? Y si el bigote quiere el siguiente video, le ponemos bigotes. ¿Se puede? ¿Se puede? Obvio, obvio. Claro que sí. ¿La gente pide? Aunque la siguiente canción que vamos a sacar ya está grabado el video, así que tuviera que ser para la próxima. A ver, ya hablamos de siguiente canción. Uy. No la que sigue, sino la después. Porque todavía quedan algunos temas para cerrar el año. Está bueno. Oye, son 13 temas en dos años y medio y amo ese bigote, brother. Ahí dice, hay bigote, se queda bigote, ahí está. La gente quiere bigote, 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 bigote. Bueno, se queda para el bigote. Se queda el bigote para la próxima, entonces. Ya volverá. Ahí está, ve. Legalmente también te quiere bigote. Ahí está. La gran amiga. Oiga, algo le estaba preguntando interesante también de la parte del bigote. Ah, claro, pues estás diciendo que ya tienes canciones nuevas. Ya que estás por aquí, brother, sería buenísimo que nos cantes una partecita así como aperitivo a lo que viene. Nosotros aquí, ya sabes, en los 40, siempre sacamos así esa primicia. Que te cante un tema que todavía no sale, que ni siquiera hemos anunciado. Claro, pues, ñaño. Esa es la actitud. Mira, te voy a cantar la primera palabra. La primera palabra es, probablemente. Así empieza la siguiente canción. Hay algunas canciones. Hay un abre bocas, un abre bocas. No puedo decir nada más porque me cortan la cabeza. Ya, entonces, mira, Melanie está pidiendo que cantes. Cántate esa de que comienza con probablemente. Capaz, sea muy chévere. No, pues esa es la siguiente que sale. Esa ya... Tienen que seguirnos. Síguenos. Ahí está la cuenta. 3 de 2 Music. La semana pasada subimos algo al respecto, pero la gente no sé si lo cachó, porque tienen que estar bien atentos con lo que subimos. Yo creo que sí, pura de haberse dado cuenta un poco a la gente qué es lo que se viene. Pero la gente que no está bien enterada, que nos siga, que le estamos subiendo. Especialmente esta semana, la próxima semana y la que viene, vamos a estar anunciando muchas cosas. Así que ahí, pilas. Sí, tomas en pilas. Igual, cerramos contigo, John. De ahí viene Kuanse y de ahí le voy a decir que tú ya dijiste todo y entonces le voy a sacar la información. O sea, vas a jugar con su inteligencia. No, es más bien pilas. Voy a jugar con su comunicación. Si lo hago rápido, funciona, Yayo. Oye. Bueno, entonces cátate una cancioncita, porque la gente los pide. Mira aquí, Zulita María Jordan está pidiendo canción. Wendy de verdad también. Ruego, dicen, vean. Uy, Wendy está que dice algo por ahí. Ajá. Mercedes. Hay que nombrar personas. Claro, que colaboraciones. Dice con Ruguero. ¡Uy, Ruguero! Te mando, te mando un gran saludo. Veo que comentó por ahí, que está pendiente. Ahí está, güey. Te mando un gran saludo. Si no eres tú, Ruguero sabe. Ruguero, cuéntanos, ya que está ese ITP para que el show lo lea. Cuéntanos, dice. Chuta, está. Yo no sé, si él quiere contar, puede que cuente, pero yo, de parte mía, no puedo decir muchas cosas. Yo solamente sé que en las próximas semanas se vienen cosas bien bacanas. Ya nada. Oye, nada, pues están acabando de preguntar si la Michelle es tu novia, loco. Ya se olvidaron de cantar. Quieren saber quién es tu novia ahora. Ya empezó la farándula. ¡Claro! Yo hasta voy 10 años en medios y por primera pregunta de farándula que hago en la vida. Ahí la dice. Y no la voy, no quiero que la contestes. Prefiero que cantes. Mira, Ruguero ya dice que no dice nada. Ah, Ruguero, fallate. Pero ya que Ruguero esté hablando, da mucha noticia. Y ahí es algo, es primicia. Son primicias. Son primicias lo que estamos oyendo ahorita. Está bien, está bien. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Ah, lo de Michelle. Ah, somos amigos. Somos amigos. Somos buenos amigos. Hubo muy buena química en el video. Yo creo que se notó eso. No fue la química que, ay, que estábamos con vergüenza, que sí, que no sé qué pasa, que hay besos. ¿Por qué hay besos? No sé si han visto el video. No, claro, estamos viendo el video. Y de hecho, yo creo que más que la química fue el bigote, soy sincero. Ya el bigote ya se robó todo el show. Ya, haga lo que haga. Ya sea que haya besos, que no haya besos, que diga que Michelle es mi novia. Ya, el bigote se robó todo. Eso te digo, es lo máximo. Ñaño, cántanos una partecita porque me imagino que ya tenemos que entrar con el Juan, se me están diciendo por interno. De cerca de mí. Dale. Cerca de mí, te quiero a ti. Mientras pasa el tiempo, más te pienso. No quiero vivir de tu recuerdo. Piénsalo, tranquila, tómate tu tiempo. Si tú me llamas, yo te llego como el viento. Discúlpame si conecto a ti. Solo quiero que me dejas de arrepentimiento. Dice una palabrita que si no, no sé si se puede nombrar aquí o no, pero bueno. ¿Cuál? Tampocito. ¿Cuál palabrita? ¡Eso! ¡Bien, brother! Esa es la actitud. ¿Cuál palabra? ¡Jodiendo! ¡Jodiendo! Estamos aquí, ya que... Está bien, ya que, como diría el candidato a la presidencia. Si nos quieres metemos de política, de una. Hablemos. ¿Tú qué crees de la política? Yo no sé nada de política. Yo no estoy metido en nada de eso. Así que yo... Me dijo la música, no más. Eres mídulo, te dicen, Huber. Zurita, bellísimo. Pablo es music. Gracias, Huber. Pero todo, la gente bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos al Juanse o cómo hacemos? Fares, un saludo para Fares, también amigo de la casa. Y ya le toca a Juanse, le vas a sacar información, creo. Simón, de una. Yo ya quiero preguntarle, loco, ya nos dijeron todo en la siguiente canción, así que, ¿de qué se trata? De una. Así, la primera pregunta le voy a decir. Ay, dale, pues te dejo con Juanse, entonces. Gracias, ñaño. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Y las. Bueno, la primera parte de la entrevista ya fue muy bien. Ahora tenemos que esperar al Juanse que anda por acá. Veamos si está el Juanse, 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 Juanse. Ahí está, ahí está entrando Juanse. Ustedes tranquilos. Hola. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué más, brother? ¿Cómo vas? Pero, bueno, aquí estaba, estaba sapeando la entrevista. No me digas eso, o sea, porque en realidad el John ya nos dijo toda la siguiente canción y quería completar contigo la información. Nah, qué va, no les dijo nada, John. No les dijo nada de lo que se viene. Porque no saben lo que se viene. John no dice nada todavía. Qué tremenda expectativa, brother. O sea, qué ganas, ¿no? De saber. Oye, ¿sabes? Y nosotros tenemos que controlarnos porque estamos tan emocionados por lo que se viene que se nos está saliendo un poco cada vez, pero no... Ronnie, Ronnie, nuestro manager, nos ve mal cada vez que hablamos. No, no, no. Nos corta la cabeza. Mándame un abrazo al Ronnie. Haga lo que Ronnie dice. Oye, aquí en el video y en la canción estamos viendo que al John le tocó el video, en el video le tocó el beso y el bigote. ¿Qué me tocó a mí, dices? ¿Qué me tocó a mí? El piano. Bueno, a ver, en verdad, para mí la historia del piano es muy significativa porque ese piano se lo regaló mi abuela a la hermana de mi madre cuando ella tenía como 10 años. Y me lo regaló a mí cuando tenía como 10. Entonces, como que, no sé, es como un piano de la familia. Es como una reliquia familiar, digamos. Entonces, haberlo llevado hasta allá con full cuidado, ¿no? No sé, fue bonito. Eso me gustó a mí. Pero no sé, ¿sabes? A veces toca abrirse y dejarlo que el otro brille un poco porque... Ya, pues, tocaba. Nada, ¿sabes qué? Yo soy feliz porque yo me encargo toda la parte musical y eso. Y eso me llena bastante y con eso estoy feliz. No, Yanyito, igual. Sabemos que son un dúo espectacular, la verdad. Sí, el video está súper bien. Está gran. O sea, realizado. Me encanta al final cuando hacen las guitarras. Y al final del video. Claro, y se escucha así como al final coges la guitarra y ya la pones en un sitio. Claro. Ah, sí sé de qué hablas, claro. Y eso lo dejamos a propósito. Usualmente la gente lo cortaría. No. Pero esa fue una idea que entró casi al final de la grabación de la canción. No sé, a mí me gusta cuando las grabaciones o las canciones te hacen sentir como si estuvieras ahí con una persona. Entonces, ese outro para mí era como para transportar al oyente a estar enfrente del artista. Entonces, ahí en esa parte, si usas audífonos, tienes a John al lado izquierdo, a mí al lado derecho, cantando. Uno, dos, tres, dos, uno, dos. Y una guitarra a cada lado. Entonces, como que no sé, me gusta mucho ese diseño de sonido. Es interesante. Súper bien. Ponte de Génesis Orguín. Dice, el final es todo. Juanse, te mandan besos. Por data, eres un crack, te ponen por allá. Brother, en serio, en realidad, son trece temas. Sí, son trece temas que han sacado en dos años y medio, ¿no es cierto? Vamos trece, sí. Sí, y todos son buenos. Todos son buenos. Gracias, gracias. Pana, todos son buenos en realidad. Sí, tengo la entrevista con tres dedos, les voy a decir que sus canciones. No, en serio, todos son buenos. ¿Cuál es la fórmula, la receta? ¿Cómo manejas la música, no? No sé, mira, todo esto ha sido un camino de aprendizaje desde el día uno. Nunca fue como que desde el primer día dijimos, ya no la sabemos todas y somos unos cracks y tenemos todo el talento del mundo. No fue así. Fue como que una humildad y aceptación de, ok, no sabemos mucho, vamos a juntarnos con gente que sepa bastante. Porque si bien, si bien, si me escuchas, ¿verdad? Que se me aparnó. Sí, ya yo. Si bien al principio yo produje, creo que la primera canción, la siguiente es tres, no la hice yo. Esta cerca de mí sí la produje yo. Las primeras canciones también buscamos bastante ayuda para la composición. Y hemos como ido absorbiendo conocimiento de mucha gente que nos ha apoyado muchísimo. Entonces, yo creo que nuestro éxito, lo digo de la manera más humilde que puedo decirlo, nuestro éxito creo que es gracias a la colaboración, a estar abiertos, a probar otras cosas y a hacer música de corazón. O sea, meterle todo. Mira, Ponte, acá nos pone Mercedes, dice, ustedes se merecen más reconocimiento, siempre lo he dicho. Y son ahora, hoy por hoy, el dúo, banda o solista, más claro, o sea, que tiene, que le estamos apostando a todos los que estamos en la industria musical. Brother, soy sincero. Nada, ustedes hay que llegar al mundial y hay que meter todos los goles y traerse la copa. Claro, más claro. Cero presión, ahí, cero. No, no, tranquilo, nada de todos los miles de personas que nos están escuchando que pensamos igual. Cero presión. O sea, mira, eso no nos tomamos muy en serio. O sea, somos muy orgullosos de ser ecuatorianos y guayaquileños. Queremos llevar la bandera Ecuador a todo el mundo. Eso es como un sueño que tenemos. Pero sabemos que la única manera de hacer eso es haciendo música que nos gusta a nosotros. Porque, o sea, sí, obvio, está bien escuchar lo que quiera la gente y eso. Pero, no sé, yo siento que el público quiere que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, a la final. Me gusta creer eso, hermanos. Entonces, no sé, estoy muy emocionado por lo que se viene. Ya dinos que se viene. Estén pendientes, estén pendientes. No hay que esperar mucho, ya, no hay que esperar mucho. La espera no es mucha, así que estén pendientes, nada más. Capote, Yulesi dice que ya, pues, que nos digas algo también acá. Te amo. Juan se pone, yo no sé. Yo también te amo, Yobi. Y Solita Miranda también te mando un saludo. Le mando un saludo a Yulesi. A Daniela Rivera. Gracias por estar conectados. Gracias a ti por el espacio, Brau, también. Espero que estés bien. No, Ñayo, feliz de la vida. Cuando son buenos, de una. Cuando no son buenos, también. No importa. Es como si se es bueno o no. Ustedes sí, ustedes sí son buenos. Ustedes sí son buenos. ¿No le dices eso a los que no son buenos también? No, no, les digo. Me voy a preguntar a la gente. Oh, claro, interesante. ¿Y tú qué opinas? Ah, es otra cosa, Brau. Cuando hay talento, hay talento, te digo. Qué suerte, qué suerte que te guste, entonces. Sí, con todo el cariño y de verdad con todo el respeto. Y son unos grandes musicazos. Brother, este tema, ¿dónde más lo podemos encontrar? Cerca de mí está en todos lados. Está en Spotify, está en YouTube, está en Apple Music, está en Deezer. Está en TikTok también. Pueden ir a hacer TikTok con nuestra canción también. Ya, brother, te tocó hacer el TikTok ahorita. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es la cosa? Chuta, no sé. Ya me voy a inventar algo. Justo estábamos hablando con John, a ver qué hacemos. Eso es algo bien clave hoy en día, ¿no? Sí, dice. Pero, nada, me da risa, ¿sabes? Porque ya es como algo generacional. A veces se siente como que la generación abajo nuestra está haciendo TikTok y nosotros no. A veces me siento viejo. Pero, no, no es así, no es así. Claro, claro, es verdad. A mí me pasó eso con el Instagram, te cuento. ¿En serio? A vos te pasó con el TikTok. Y a los que vendrán después les va a pasar con algo igual. Claro, claro. A la generación abajo va a decir, no, pues solo TikTok es lo que vale. Ahora esta nueva app es... Claro. No, no, si me gusta TikTok, solo veo... Yo trato de manejar mucho mi tiempo y ser lo más productivo posible, ¿sabes? Y veo que TikTok es muy adictivo y eso me preocupa. Entonces, tengo que manejarme. Si ya soy adicto a Instagram, quiero dejar eso, o sea... O sea, hay que tener tiempo, o sea, hay que manejar. Porque Ponte es súper interesante. Ahora las redes nos unen más y ahora más en esta temporada apocalíptica, quieran llamarle. O sea, me imagino que ahora tienes más interacción con tu gente, ¿no? Con tus seguidores. Y eso, para eso están las redes sociales. Obviamente, como tú dices, el abuso, sí, o sea, ya, ya, ya. Claro. Hay que manejarse bien. Por eso tenemos canciones tuyas en TikTok, canciones tuyas en todas partes. Menos en MySpace están escribiendo por aquí. Claro, sí. Como tú dices, las redes sociales son un espacio increíble para conectarnos con nuestros fans. Es algo que... Estamos súper agradecidos. Si no, no pudiéramos conversar con toda la gente que está conectada ahorita. Y decirles que gracias por todo. Pero también está todo ese lado como que de manejo y de salud mental, de como no valorarte por los likes, de no pasar mucho tiempo, de en verdad como que entender que la gente solo postea lo que quiere y no las partes feas de su vida. Como que hay que mantener eso claro siempre. Y es un mensaje que yo también quiero empezar a dar, ¿sabes? Como veo que es un problema hoy en día. Pues, por eso te digo que son buenos, de verdad, hermano. Hay mensaje. Uno les escucha y dice, oh, interesante, de verdad. Aquí hay algo. Y mira, aquí, si no lo digo, me van a quedar a puñetes toda la gente que nos está escribiendo. Por favor, nos piden que cantes alguna cosita. No me acuerdo que nomás nos pidieron porque algunas canciones pidieron. Mira, eso de cantar yo solito es complicado. Complicado. Na, na, na. Complicado. Pero, cada vez tengo más confianza con eso, pero sí, eso de cantar yo solito es complicado. Yo soy la segunda voz, usualmente. Por eso yo te dije, nananea, el que tiene la melodía. ¿Sí o no? Sí, sí. Ñaño, nos repites tus redes sociales, por favor, para estar pendientes de lo que se viene, que ya estamos así, que se viene. Claro, estamos como arroba3d2music. Yo soy Juan Cepiana, ya estoy como Juan Cepiana. Pero vayan a seguirnos, se vienen cosas muy emocionantes. Me siento como raro, hablando tanto de esas cosas sin poder decir qué es. Pero, nada, estamos súper emocionados. Ya me cansé de decir eso, ya creo. Acá, lo mismo. Se viene, se viene. El Rony te debería haber dicho, oye, cuando te pregunten vos dices nada, pues estamos muy emocionados. Solo repite eso una y otra vez hasta que te dejen de preguntar. Eso me... Listo, Ñaño. Todas las redes sociales están como Tres Dedos. Muchas gracias. Ya saben, pidan su canción aquí en Los 40. Cerca de mí, pidan en todas partes. Si lo pueden revisar, el videoclip de Tres Dedos en su canal de YouTube de Tres Dedos, Cerca de mí. Gracias, brother. Buenísimo. Gracias por el espacio y cuídate mucho. Un abrazo para Los 40. Gracias por todo el apoyo. Chau, bro. Nos vemos. Chau. 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 Chau.